Los partidos creo que pueden salir mejor o peor, creo que puedes estar más acertado o menos dentro de un partido, pero realmente lo que creo que el compromiso que tengo es que cada vez que juegue con la camiseta de América me voy a dejar la vida. ¡Vamos! Álvaro Fidalgo es un asturiano de Evia, que juega en el Club América. Viendo de familia, mi abuelo por parte de mi padre fue futbolista, se dedicó al fútbol, fue un buen futbolista. Y luego mi padre también empezó a ser futbolista, la verdad que era un gran jugador, pero se lesionó una entrada en el tobillo, le hizo tener que dejar el fútbol muy joven, con 19-20 años le rompió en el tobillo y ahí tuvo que dejarlo. Y bueno, la verdad que la familia, desde siempre hay fútbol en la familia y yo lo cogí desde muy pequeño. Siempre estaba pegado un balón desde pequeño, era lo que más me gustaba. Y bueno, pues empecé a jugar al fútbol porque una tarde mi vecino, su madre me dijo, ya no podemos jugar más hoy que Pelayo se va a entrenar. Y le dije, ah, pues yo también quiero ir y nada, fui con ellos y de ahí empezó todo. Desde ese día no pude separarme ya más de la pelota. Pues recuerdo siempre que mi padre, muchas veces cuando yo jugaba en Oviedo en Sporting, muchas veces me decía, seguro que si te viene un equipo de fuera no te atraes a salir de casa, no te atraes a irte por allí, no te atraes a cumplir tu sueño de ser futbolista. Me lo decía así un poco como para ver cómo reaccionaba yo. Y la verdad que llegó el Real Madrid cuando tenía 14 años y dije que sí, nada más que llegó. No tuve ninguna duda porque era mi sueño realmente. Desde pequeño solo sigo pensando en el fútbol, en el fútbol, en el fútbol. Y cuando llegó el Real Madrid, la verdad que además era del Madrid desde pequeño y no pensé en otra cosa que en decir que sí. Entonces me fui de casa temprano y rápidamente cogí la oportunidad. Realmente muy poca gente o la gente no sabe o no lo ve, pero desde febrero del año pasado hasta prácticamente octubre estuve sin jugar al fútbol. Y eso fue jodido porque el COVID afectó a muchísima gente y realmente nosotros no considero que podamos quejarnos porque somos unos privilegiados y tenemos la suerte de poder hacer lo que nos cuesta, poder vivir de lo que nos gusta, de todo. Pero bueno, fueron unos meses en los que por la pandemia no pude jugar al fútbol y estuve realmente desde febrero hasta octubre prácticamente sin jugar. Son siete, ocho meses que se hicieron largos y bueno, pues al final de verano cosas que parecían que podían salir al final no se dieron y cosas así. Y bueno, pues al final tuve que tomarme la decisión de irme hacia Castellón a pues a intentar ganarme las cosas, a intentar ver la realidad del fútbol y a intentar hacer todo lo que toca cuando sales del Real Madrid. Y la verdad que cuando me llegó la oportunidad del América, el más grande, siempre lo dije cuando llegué y mucha gente puede pensar que lo dije porque llegas aquí y tienes que... pero no es así, realmente es el equipo más grande y así lo dice y así lo demostramos también el fin de pasado. Y cuando me llegó la oportunidad, mi familia lo sabe, yo dije que sí nada más que me lo dijeron, dije que sí. Lo dije cuando llegué la oportunidad más grande y quiero aprovecharla. Desde que llegué tenía claro que lo que quería era rendir desde ya, quería... es verdad que me dijeron, me hablaron del tema de la altura, es verdad que lo notas cuando llegas, pero desde ya quería rendir, quería hacer las cosas bien, quería dejarme todo ya en el campo. Y bueno, creo que está siendo de menos a más porque cuando llegas es todo distinto, el césped es distinto, el balón es distinto, compañeros nuevos, tienes que hacerte a todo, al ritmo de la competición, todo distinto. Entonces bueno, pues creo que está siendo de menos a más, poco a poco me entiendo más con los compañeros. La verdad que todos y cada uno de ellos me lo pusieron facilísimo cuando llegué aquí porque yo cuando llegas conoces a jugadores como Memo, como Giovanni y todo y ves la humildad que tienen, la humildad con la que trabajan, la humildad con la que enfocan todos los partidos y la verdad que te ponen las cosas muy fáciles porque te hacen ser uno más enseguida. Entonces bueno, pues fue fácil. Me encantó la semana porque es como la semana distinta que sientes eso, que tienes que llegar a un partido que solo vale ganar, que te tienes que dejar todo y la verdad que sí es verdad que hubo comentarios de algún jugador de ellos y la verdad que cuando lo escuchas pues te gusta escuchar que metan un poco porque no pasa nada, nosotros no dijimos nada, solo hablamos en el campo. ¡Suscríbete al canal!